El Parque Nelson Mandela Esta zanja ya abierta hace más de un mes Aquí, pues mira, lo único que ha hecho el concello Pues es cerrarlo de esta manera Que cada dos por tres se rompe este plástico Y bueno, la zanja evidentemente A medida que va transcurriendo el tiempo Pues se va abriendo más Se va abriendo más Y esto es vergonzoso Esto ya fue reparado por el concello hace un año o cosa así Y nada, al final parchea Que es lo único que sabe hacer este concello Parchear y aquí no se arregla nada Hasta que pase una desgracia Y después dicen que vivimos En una ciudad enfermosa Y que aquí se hacen obras ¿Dónde están las obras? Si esto es un verdadero desastre La zona de Vigo Con población más joven de toda Galicia Ya somos aquí 10.000 personas Y un parque pues totalmente abandonado Sin ningún tipo de servicio Y todo el dinero que hemos pagado aquí Todos los gallegos Pues a la basura Qué triste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!